...para que la Contraloría retroceda en su propósito de promocionar a los candidatos de la corrupción. Y es que recogimos el sentimiento de la indignación mayoritaria del pueblo peruano. En costa, sierra y selva, los peruanos nos pusimos de pie, porque no podemos permitir que se presente al mundo como los salvadores de la patria, nada menos que a los corruptos que encarnan las candidaturas de las campañas millonarias. Sí, señores, que no cargan mochilas, como dice la primera dama de la corrupción, sino que carga su propia mochila, la mochila de la que no se entera la Contraloría. ¿Cómo pagó sus estudios en el extranjero ella y sus hermanos cuando no era con dinero de la corrupción del servicio de inteligencia? Con dinero de todos los peruanos. No se entera la Contraloría de cómo hay prófugas, Rosa y Juana Fujimori, Víctor Aritomi, que le robaron las donaciones del pueblo japonés a los pobres del Perú y que hoy financian su campaña millonaria. No se entera la Contraloría de cómo Keiko Fujimori, ella, ella, no su papito, ella hizo tráfico de influencias para liberar a dos procesadas por narcotráfico en un caso en donde habían encontrado 353 kilos de clorhidrato de cocaína, en el caso Haiduc. visitó a las detenidas en el penal y tramitó haciendo tráfico de influencias el indulto que dio su padre un mes después. No se entera la Contraloría que Kenji Fujimori le encontraron en el almacén de su empresa 100 kilos de cocaína y aquí no pasó nada, ni siquiera declaró ante el fiscal porque metió a avias corpus, ni siquiera la Comisión de Ética del Torlay lo sancionó porque las influencias y el poder de la corrupción es tan fuerte que la impunidad es la que triunfa. No se entera la Contraloría pero se va a enterar el país que el Secretario General de Fuerza Popular, don Joaquín Ramírez, un conocido lavador de dinero, está acusado por la Fiscalía hoy día de lavado de dinero y doña Keiko Fujimori le ratifica y lo defiende en el cargo de Secretario General de su partido Fuerza Popular hoy día, hoy día señor Contralor y esa era su invitada estrella como su invitado estrella era Alan García el de la prescripción dada por los jueces de Montesinos, el del caso Lava Jato, el de las coimas declaradas por Sergio Siragusa con cuentas en Gran Caimán, el de los narcoindultos, el de los petrodobios, el símbolo de la corrupción en el Perú, Alan García, la otra estrella de la Contraloría presentada aquí. Como dicen, aplauda Contralor, aplauda, que ya le viene a usted también. Pues sí, porque uno de los grandes problemas que tiene el país es quién controla al Contralor. Quién controla, ponga orden allí a sus hallayeros. No, señores, no vamos a caer en la provocación de los corruptos que están aquí, puestos en el banquillo de los acusados. Pedimos por favor al público que se mantenga en silencio en el momento de la exposición de todos los candidatos. Guardemos respeto, respeto, guardan respetos. El candidato Oliver está hablando, por favor, silencio. Si no, va a tener que ser desalojado de la sala, señor. Y acá, y el otro candidato, se ponen nerviosos, pues los corruptos. Tienen por qué estar nerviosos, tienen la escoba acá al frente. No te preocupes, que los sacaremos a escobazos. Y el otro, el otro, el de plata como cancha, que nadie sabe de dónde ha sacado ese dinero y que hoy día se ufana de ganar 80 millones de dólares a costa, de evadir impuestos, porque mete los gastos de campaña en los gastos de las universidades que ha creado. Y porque hace mal uso de la reforma, de la disposición constitucional, que exonera de impuestos a las universidades para que la reinviertan en la educación, no para llenarse los bolsillos de plata como cancha. Ese, ese, acuña, ¿no? El que tiene al asesor de la corrupción que cobra 5 millones de dólares y que es el hombre de Odebrecht. Se ha enterado, Contralor, ¿no? Se habrá enterado. Se habrá enterado que su candidato patrocinado tenía acusaciones por mal uso de fondos públicos cuando fue alcalde de Trujillo y presidente de la región de la libertad y a ese lo promocionaba usted. Gracias.